¡Suscríbete! Un placer conocerla. ¡Cuidado, Anthony! ¡Al suelo! ¿Sabe quiénes eran? Lo sabré. Asesinar a sangre fría... Jamás haría algo que pudiera dañarle. Este hombre con Lanting es el jefe de la inteligencia japonesa. Yo tendría cuidado. Solo necesito averiguar quién mató a mi amigo. Con él me llamó unos días antes de morir. Me pidió información sobre la flota imperial en el mar de Chino Oriental. Faltan nueve buques de guerra japoneses. Retiran barcos de su flota principal y no sabemos dónde están. Nuestra flota ha bombardeado Pearl Harbor. No hay nada que puedas hacer. Sal cuanto antes de Shangai. ¿Sigue enamorada de él? No, usted no lo entiende. ¿Te has aprovechado de todos tus amigos, tu marido? ¿Para qué? ¿Crees que una vida tiene importancia? Bienvenida a Shangai. ¡Lde asociación? ¡Lde asociación! ¡Lde asociación! ¡Lde asociación! Gracias.